¿Con esto no te la bancás? ¿No? A ver, bueno. Vamos a jugar un punto. ¿Sí? Un puto con Okulovic. A ver. A ver. Vamos a ver. Un solo punto. A ver quién gana. ACTCM ATV contra... ¡No! ¡No vale! ¡No vale eso! A ver. Tirala, Maxi. Tirala que hacemos así. Tirámela de arriba. Tirámela para arriba, dale. Maxi. Maxi Bazán. Ahí estamos. ¡Ah! Ganó Okulovic. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones. Tengo que seguir trabajando. Muy bien. Siga participando. ¿Lo mío qué es? ¿El periodismo no? Ya sabemos que no es. ¿Qué podría ser? Convengamos que esto no es una pelota de ping-pong. Así que... Bueno, gracias. Bueno, la estamos pasando bien. Se ve rodeado de familia en el box de Guillermo Cheta.